¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me asociaron con el tango Pero mi debut fue bailando con un maniquí Me dijo, ¿te animás a bailar sola? Y le digo, ¡ay! ¿Sola? Sí, porque Copes se dice... Y fue uno de los cuadros más lindos de Botica ¿No era tequito militar? No, 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 no Ese lo hizo muchas veces, ¿te acordás? Ella ha bailado para 18 presidentes constitucionales La verdad, tres presidentes Bueno, 18, yo me acuerdo ¿Cambian los presidentes? Carlos Pellegrini Charca Tanta Fe Marenali 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 No, pero tres presidentes Vale decir, yo siempre lo repito esto Que yo seguí bailando taquito militar A pesar de que los presidentes cambiaban Es cierto ¿Te acordás cuando lo bailamos en Plaza de Mayo? Que se sentaron sobre la placa de la pirámide Y vinieron a decir de seguridad Que se habían robado la placa Y justamente fue un problema de trastes Porque se habían sentado encima La Verón La Vidar Y Comita Luna Y Gloria Montes Bueno, no, no ¿Quién más vino? ¿Quién está ahí? Darte el testimonio de una chica Tené aguantado todavía Amelita Amelita Vargas Nada, no digo nada No digo nada Me quiero callar A ver La de la balada Qué maravillosa Con ella toda Europa además Debutábamos allá Y pensar que no se quiso casar Con un autor tan importante Como Tonino Guerra Que le proponía todo ¿Qué suerte? ¿Quién le proponía a Guerra? Guerra No, no solo guerra Sino un protagónico de una película Fue el día Nos conocimos El día del cumpleaños De Antonio Berni De Antonio Berni En Roma Allí Y me hablaba un señor Que estaba entusiasmadísimo conmigo Uno de los tantos Y menos Hasta por supuesto En ese momento no estaba Estaba en París Viajando hacia Roma Y un señor que me hablaba Me decía De pronto le digo ¿Quién es este italiano? Bueno, todo el tiempo Y yo he amado toda mi vida Antonioni Amo Es mi director así Amado Y me dice Este es Este es Este es Te hace una hora Es Tonino Guerra Dice Que hace los sujetos Y ella Después nos encontramos Que tono Hiciste lo que quisiste Y un día acá en Buenos Aires Me llamaron Te llaman Un programa de Vergara Leumann En televisión Y yo digo ¿Cómo será? Quisiera ver los primeros programas Te quiero explicar Explícame cómo es Te quiero decir Todo esto así Porque yo quiero saber muy bien Porque vos fijate Que yo tengo un momento En mi carrera Porque yo así Y yo digo No, a vos no te va a pasar nada Que no te haya pastado Porque ella más Vos quedás de canciones Entonces, por decirme eso Casi no voy No, no La pilla vino con Acompañante, manager Todo eso Siempre tiene manager Qué suerte Tienes Sí Es una cosa muy difícil Ahora, yo te voy a decir Marzán, vos estás preparado Pero dame, disculpame Pero cuando fue creciendo Vos le dijiste Ya esta pilla sola No, además de todo eso Tiene No, y otras cosas Muchas cosas Además en la botica Estrenamos todas las milongas De Piazzolla y Borges Con un éxito fantástico Además vos me hiciste Cantar cosas que En la vida Yo hubiera llegado a cantar A pedido de Silvino Ocampo Era impresionante Me hacía cantar cada cosa Muy dúctil es ella Todo cuando había Alguien que tenía que cantar Algún bochorno De esos viejísimos Pero no hablo Subestimando Porque no estaba yo En ese momento Porque si no me llamaba a mí Ahora, me perdona Un momentito Mirá, Moyano No, no vas a entrar acá Porque yo decía Cuando la gente preguntaba Si el tango en su comienzo Era un baile de machos Yo decía que sí También era de hembra Y esta noche Ustedes no me pueden privar De bailar ustedes dos Un tango Porque empezaste con Marta Sacá la beba ¿Te acordás cuando sacaste A Ramona Galarza? Que tenía que haber A ver Hagan lo que quieran Yo te llevo ¿Para dónde me podés llevar? Señoras y señores Auténticos Adaníes de la temática Tanguística Qué difícil Muy bien Una cosa es bailar Con Presidencia Y otra cosa Con una reina Como esta Muchas gracias Único No puede ser 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 Llega sonrisa ¿Cómo te va? La magdalena Tú eras con el show De Pinocho También De Pinocho De Pinocho Juan Carlos Encantada ¿Cómo le va? Mucho gusto Bueno Me perdón Tu tenderías De Pina Es decir Tu ballet